¡Ey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un top de mejores mods para Minecraft Pocket Edition Y los saludos aparecerán en pantalla, si querés un saludo para el video de mañana no olvides de comentar muchas veces la palabra addon Y el mejor addon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir, dejar tu like que siempre se agradece Y ahora sí, comencemos El primer addon que vamos a ver se llama Expansive Biome Un addon que lo tiene absolutamente todo, biomas, monstruos, ítem, armadura que es bien chula Pero bueno, solamente una armadura ya que no hay otra armadura Así que ahora sí, pasemos por la actualización ya que hay condumio del condumio Primero y principal nos añadieron el bioma este de jungla mejorado Ahora miren eso, miren lo que sería la iluminación, la intensidad, la nieblina, le da el toque bien guapo Los nuevos tipos de bloques que también que van a aparecer que está muy chido, se acopla lo que sería el bioma Así que está muy guay Y una de las cosas muy chinas, añadieron el chimpancé, ¿vale? ¿Dónde está el chimpancé? Aquí está el chimpancé Añadieron este chimpancé, miren eso, miren ese mono, miren esa cosa Y creo que solamente hay negro, no hay de marrón, no hay otra cosa Puro chimpancé Y mira, está muy guapo, mira como salta, mira, uff, hermoso Así que dicho esto, vamos a irnos a la página porque ahí es donde está el condumio del condumio Lo tengo todo aquí, así que vamos a darle a esta cosa Y aquí es donde está todo Miren la nueva actualización, 1.6.7 Bioma de jungla actualizado, se redujo la cantidad de hechos de las cosas Se agregó hierba doblemente alta de algunos biomas Bueno, está guapo En la estructura, se crea dos pequeñas cabañas de duendes Ojo, los duendes, ahí están Cultivo de duendes añadido Bracelo de duendes añadido Todo de duendes, ¿vale? Está guapo La generación, los árboles personalizados Las entidades, lo que se agregó el chimpancé Actualizar el ciervo Para los ciervos Animación de todos los ciervos Los lobos, ahora que serán ciervos WTF, hay ciervos aquí ahora Está guay, ¿no? Y los bloques añadidos de ninimo Que sería la parte de la jungla también Y actualizar el trofeo de ciervo Bueno, ahí está, ¿no? Y si tú te bajas en la parte de arriba De lo que sería en la página Vas a ver cada uno de los biomas Cada uno de los que tiene esteado Por ejemplo, bosque de secuoya Bosque péndulo O sea, de los abedul Tenemos el pico volcánico Que son como que volcanes Pero está guay Bosque de esto Y bueno, ahí lo tienes por si te gusta Todo ese tipo de cosas de esteado Ahora sí, vayamos para otra cosa Y aquí vieron el bioma Aquí tenemos otro bioma Que está guay Aunque no es la gran cosa Así grandísimo Pero el bioma de la jungla Está guapo Al momento que tú entras Uf, hermoso Es otro juego Otro Minecraft Otra cosa Que tú digas hostia Así que vamos a ver cada uno de los mods Para ver que lo que hay Tenemos estos que ya lo teníamos El fantasma también Que ya lo vimos Ya lo teníamos Tenemos el duende Ahora que va a aparecer Que este no lo había visto Te vende lana por dos de esmeralda No, tú le vendes lana por dos de esmeralda Le vendes TNT Le vende lingote de hierro por esmeralda Bueno, está guapo, ¿no? Yo creo que está ultra cheto, ¿no? Lo que sería la lana La lana está ultra cheta Siete de lana Siete de lana por tres Puedes conseguir hasta menos Hasta pepita de hierro por dos Uf, uf Es todo un farmeo de duende Una granja de duendes de locos Tenemos aquí un oso Tenemos aquí la muglum Tenemos aquí ¿Qué es esto? Ah, estos son las luciénagas Que desaparecen ¿Por qué desaparecen? Ah, a lo mejor por el bioma El bioma que creo que solamente Y mira, se montan What the fuck, se lo está llevando Qué mono, tío Está muy guapo Tenemos ahí este nuevo monstruo Que se ve muy rarito Tenemos al cocodrilo Tenemos a otro oso A un zombie bien chido A un tipo de esqueleto Con los ojos azules Tenemos aquí el escorpión Que va a aparecer en el desierto El nuevo tipo de estos ¡Ey! Este te vende Ah, está guay, ¿no? Este también te vende con dumio Lo que sería piel de conejo Poldón Arco Esto está ultra cheto, ¿no? Poder 3 rompibilizar 3 Esto está ultra Ultra cheto No mames Así que quitamos esto Y vamos a ver lo último Que ya sería Estas dos cositas que están aquí Tenemos a este Que te roba todo Y este que sería el último El esqueleto De las cosas, ¿no? Así que Ahí lo tenemos papá Adon Buenardo El siguiente adon Sería en la actualización Del open block Ese adon De los elevadores Ese adon Que tú te pones aquí Vienes acá Saltas 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 Y saltas Y bueno Ya que ya no hay más Puse más arriba Así que solamente esto Te agachas Y saltas Te agachas Y saltas Te agachas Y saltas Te agachas Y saltas Y hasta llegar Hasta lo último Te puedes teletransportar Esto es como un ascensor Pero de teletransportación Solamente de arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Así que ahí lo tienen Que está Y quítate Que está muy guay ¿Vale? Así que Si te gusta O te disgusta O hasta te asusta Y bueno Tenemos nueva actualización Con nuevos tipos de bloques Que se pueden poner aquí Que se pueden poner así De esta forma Para poder camuflarlo Que la gente no sepa Que está ahí Ya ustedes saben Para que Mine esto Igualmente funciona Depende de como tú lo tengas De como tú lo ocultes Esto sirve Para jugar con amigos Y si no tienes amigos Bueno Este ya no es para ti Utilizalo tú solo Para hacer decoraciones En supervivencia Cunado Y de todo Así que Lo siguiente sería En la mesa de crasteo Tenemos cada uno De los crasteos Para gata Y la nueva actualización Como ya hemos dicho Tenemos que crastear Muchísimo de esto Porque bueno Para poder hacer Lo que sería La nueva actualización Que pusieron Nuevo tipo de bloque Para poder camuflarlo Primero Se puede la oxigena Ojo Se puede la oxigena Ladrillo Tenemos el ladrillo Que cada tipo Tenemos todos los tipos De madera Obviamente Este ascensor blanco Lo abrimos aquí Se puede Se puede la arena Se puede la roca Se puede Esto Esto no se puede Y creo que Más bloques No puse Se puede la lana Por cierto No se puede la lana Así que Igualmente en la página Vas a ver Cada uno De todos los bloques Que se pueden utilizar En esta cosa Como toda la terracota Toda la madera Y creo que Ya más nada Y los bloques Comunas del Minecraft Obviamente Como la roca La arena Que son los bloques Comunas Que la gente Mayormente utiliza En el Minecraft El siguiente Adun sería En la actualización Del Rustic Agriculture Este ya da un famoso Por los armarios Que tú le aprieta Ojo Y tienes ya El condumio Este ya da un famoso Que tiene como que Cultivo Super buenartos Así que puedes ponerla Así Mecánicas De este estilo Y bueno Como ustedes ya saben Nueva actualización Creo que ya Mayormente Todos los conocen Tenemos Nuevas cosas Como por ejemplo Ahora Hay como que Fruta O Te pueden dropear Como que Esta fruta Venenosa Vale Yo pongo Un tomate aquí Y te va a salir Como que La fruta De veneno Vale Como que Una cosa Que no debería De estar ahí Así que Esa es una De las cosas Nuevas Que tiene Arreglar Aunque Muchos Todo eso Arreglar Como que La tierra Fértil Así que Ya no se puede Crastear La tierra Fértil Tiene que Hacerlo Con esta Composta Y poner Aquí Un agua Una cosa Totalmente Extraña Vale Así que Bueno Yo pongo Esto aquí Y esto Como que No funciona Y creo Que era La azada Ponemos La azada Y bueno No sé Como hacer Tierra Mejora donde La vida Así que Vamos a irnos A lo que Trilla La página Que aquí La tengo Aquí tenemos Las correcciones Tenemos también La tierra Fértil Que ahora Necesita Elaborar Abono Para obtener Tierra Fértil Con el abono Es necesario Colocar Una fuente De agua Cerca El compost Se transforma En tierra Fértil Vale El compost Lo que Yo acabo De poner Así que El abono Que es El abono En fin No se puede Hacer Lo que sería La tierra Fértil No sé Ni lo que Estoy haciendo Yo Me estoy yendo Por la página No sé Que es el abono Aquí no sale Nada del abono Lo busqué Por google Y es como Que una semilla El abono Así que No sé Que es el abono Seguimos con la página Aquí tenemos La soga Elaboración Con la cuerda Ha sido Actualizada La uva Bueno La uva Esta teoría De madera Lo que sería El chile Tomate Y ya Vale Acerca de la química Por ahora Mi objetivo Es completar 100% Cada sección De lado Una vez que termine Con cada uno Comenzaré Con los que Falta Ojito Papá Que se viene Algo chido La actualización De este edad Fue como que Medio caca Pero Corrigieron Algunos Búhos Así que Se agradece Que hayan Corregido Esos Bugs Y bueno Tenemos Estirado Ya lo aclaramos Ya hemos Hecho Todo Aquí Nos vamos Hasta la mesa De crasteo Tenemos Cada uno De todos Los crasteos Que se pueden Obtener Como que La vela Tenemos Aquí El lúpulo Los barcos De madera Porque también Hay nuevos tipos De árboles Tenemos También aquí Madera Tenemos Linterna De madera Tenemos También Madera De otro Tipo De colores Sillas Mesa De todo Vale Aquí tenemos Cada una De las decoraciones Que se pueden Hacer En este edad Faltaron 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 Las mesas Pero A quien Le importa Las mesas Tenemos Aquí Cada uno De estos Tipos De flores Que se Pueden Obtener Así que Esta Güey Que van a aparecer Por todo Nuestro mundo Y aparte De eso Lo más Importante Cómo Se consigue El tomate La uva Y el chile Así que Para eso Tenemos Que conseguir Este tipo De cosas Que Usted La aprieta Y para Que te da Una semilla Papá Tomate Aquí Tenemos Esto Ahí Está Cada uno Esto Ninguna Utilidad Así Que Nosotros Digamos Y Cada uno De estos Arbustos Van a aparecer Por todo El mapa Aquí Hay Uno Aquí Tenemos Más Aquí Tenemos Las Vallas Que Estula Aprieta Y Paca Ahí Lo Tiene La Petaza Este Y Cada uno De Estos Te Va a dar Cada uno Aleatorio Así que Ahí Lo Tienes También Lo Puedes Conseguir En Lo Que Serían Los Cofres De Los Aldeanos Ya Aquí Hay Un Cofre Aquí Hay Algo Aquí Hay Un Condumio No Hay Condumio Así Que Nos Vamos Y Bueno Dicho Esto Ahora Si Vayamos A ir No Al Modo Creativo Cómo Funciona Esto Cómo Lo Debemos De Así Lo Puedes Hacer También Con Agua Si Tú Quieres Obviamente Como El Micra Normal Y Vas A Poner Aquí Esto Aquí Encimita Pagata Igualmente Puedes Poner Aquí El Jalapeño Y También Puedes Poner Aquí El Tomate Que Bueno Las Dos Crecen Hacia Arriba La Única Diferente Es La Uva Que La Uva Necesitas Hacer Como Que Mucho Más Espacio Así Que Para Eso Tenemos Que Poner Uno Aquí Dejando Uno En El Medio O sea Que Son Tres Aquí Y Serían Cinco Del Largo Y Bueno Ya Después De Esto Tenemos Que Tener La Cuerda La Cuerda Nada Más Se Utiliza Para Lo Lo Único Que Faltaría Serían Las Interacciones De Estos Árboles Que Bueno Los Árboles Van Aparecer Con Este Panal Algunos De Ellos Tiene Esto Lo Pones Aquí Abeja Te Da Panal Que Está Muy Guapo Tenemos Esto Para Poner Leche Y Poner Agua Y Tenemos Este Para Hacer El Vinito Barato De Luzu Que La Botella Pan Y Aquí Suécticamente Agarra Aquí Un Poquito Y Ya Tienes El Condumio De Botella De Jugos De Uva Con Esto Puedes Hacer Condumio De Esta Forma Y Hacer Casteo Más Casteo El Tiguiente Andón Se Llam Luminesense Un Adón Que Cambia La Dimensión De Ley Y Este Andón Agrega Tipo De Generación Tipo Azul Tipo Morado Tipo Blanco Bueno Que Está Guapo Tío Lo Único Que No Me Convence Sería El Piso Como Que No Combina Mucho Con La Generación Yo Fue Preferido Hay Un Portal Hacia Arriba Yo Fue Preferido Que Estuviese Como Que Junto Un Totalmente Junto Tenemos Aquí Una Estructura Que Está Muy Guapo Hay Condumio Mira Hay Una Mesa De Nada Bueno Hay Yo Que Se Una Cama Ahí Por Cierto La Cama Se Puede Explotar Porque Aquí Debería De Explotar Tenemos Aquí El Modo Supervivencia Una Mesa De Crasteo Azul Que Bueno Tiene Crasteo Azul Y Bueno Ahí Lo Tenéis Una De Las Cosas También Que Quiero Visualizar Sería Este Portal Que Obviamente Va Explotar No Es Como Que Una Trampa Tenemos Volcanes Y Vamos A Ir Aquí Queda Uno De Los Monstruos Mira Esta Generación Morada Cada Uno De Los Monstruos Esto Esto Que Esto Parece Como Que Una Cabeza De Ojo Tenemos Aquí Un Esqueleto Creo Que Esto Está Más Bugueado De Todos Los Bugueado Increíble Yo Pensando Aquí Que Ese Uno De Mejores O A Lo Mejor No A Lo Mejor Si Es Así Porque A Lo Mejor Tiene La Carapartida Si 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 Vamos A Suponer Que No Está Bugueado Y Que La Textura Está Bien Que La Textura De La Boca Está Bien Y Para Probar Otra Cosa Ya Que Vimos La Generación Vimos Los Biomas Vimos Todo Esto Una En La Cosa Más Guapa Que Me Como No Funciona La Visión Nocturna Voy A Tener Que Ir Así Volando Pero Vas En Poder En En El Overworld Tipo De Estructuras Así Que Sea Referente A La Dimensión De Len Vale Tiene Su Propria Historia Tiene Condumio De Lo Wow Miren Esto Pequeña Estructura Que Van A Aparecer Tipo De Item Tipo De Color Azul Tipo De Color Morado Así Que Está Muy Bien Y Esto Aparece En Todas Partes Así Que Está Nice Y Está Muy Bien Siguiente Año Se Lama Key And Drip Y Este Adon Cambia El Minecraft Por Completo Como Ustedes Pueden Ver Ya No Es Minecraft Ahora Aparecemos Como Un Nuevo Tipo De Mundo Y Bueno Todo Ha Cambiado Por Ejemplo La Ahora Más Oscuro Tenemos Aquí La Roca Que Ya No Es Roca La Madera Miren La Madera Ahora Más Oscura Bueno Esta Madera Ya Las Otras Maderas Creo Que Y Miren Lo Que Hay Aquí Abajo En Esta Cosa Vas A Poder Encontrar Cuevas Totalmente Oscura Y Aquí Hay Más Bioma Como Por Ejemplo Este Bioma Totalmente Todo Verdoso De Como La Luz Key O Bueno La Luz Esa De La Cueva Bueno Aquí Tenemos Esto Que Se Ve Raro Se Ve Como Que Más Cibernético Se Ve Más Futurística Bueno Esto Si Cuestión De Gusto Si Tú Lo Quieres Jugar De Esta Manera Si No Te Gusta Bueno Lo Puedes Quitar Y Puedes Jugar Otra Cosa Tregunta Que Me Aquí Lo Que Una Nave Del Espacio Y No Se Si Va Al Espacio Literalmente O Te Va A Transportar A La Dimensión De Lem Como Que Si Fuese Una Nueva Dimensión Así Que Vamos A Probar Todo Esto Entremos A La Dimensión Del Nether Y Quiero Ver Cómo Está El Nether Tío Quiero Ver Que Que Apareció Un Lugar Que No De Aparecer Increíble El Mejor De Todos Los Tipos Y Esto Sigue Igual No Usted Lo Ve Igual Lo Ven Diferente Lo Ven Igual Y Creo Que Lo Todo Para Abajo Es Puro De Esto Increíble No Esto Está De Loco Tío Bueno Si Yo Me Meto Aquí Va A Aparecer Como Que Puro Bloque De Esto Pero No Entiendo Se Ve Bien Pero Pero What Of Creo Que Aquí Ya No Hay Agua Literalmente Me Acabo De Transportar A Una Aldea Y Resulta Que No Hay Aldea Increíble Y Creo Que Para Puedes Conseguir Las Pedras Y Ender Debes Esperar Hasta La Noche O En La Dimisión Del Nether Vale Como No Existe La Stronghold Y No Puede Ir Alén La Única Forma De Ir Alén Sería Con El Cohete Tu Vienes Aquí Obviamente Todo Esto Aparecerá En Forma Aquí Ya No Está El Cohete Increíble No Ya No Está El Cohete Increíble No Está El Cohete Tío Y Bueno No Está El Cohete Como Vuelvo A Casa Ah Bueno La Casa Obviamente Puede Venir Aquí Y Meterte Ahí Vale Matas El Dragón Y Tacata Utilizas Esto Pero La Otra Forma Si Estaba Muy Lejos Por Ejemplo Vas Abuel Angelito Estás Lejos Como Vuelves Aquí Volando No Que Flojerity Dijo La Flojerity Pero Bueno Ya Es Cuestión De Gusto Así Que Ahí Lo Tiene Papá Cohete Que Te Bueno 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 Lo Que Oculta La Generación De Las Aldeas Así Que Tenemos Más Conduño Oye Que Me Caí Bueno Tenemos Más Conduño Estructura Que Tú Digas Estructura Como Ustedes Pueden Ver Tenemos Aquí Lo Eficiencia 3 Poder 3 Bueno Y Llama Uno Esto Para Un Arco Empezando Uff 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 Cheto Y Bueno No Es La Gran Cosa Pero Está Guay Tenemos Más Estructura Por Ejemplo Este Volcán Que Bueno Es Un Volcán En Erupción Cuidado Con Eso Tenemos Por Allá Más Estructura Y Más Estructura Porque Así Es Estregado Te Da El Conduño De Todo Tenemos Esta Cosa Que Nos Sirve Tenemos Esto Que Se Ve Guapo Tío Como Que Una Aldea Y Bueno Tú Empiezas Aquí Y Ya Estás Cubrido Bueno Está Guay No Aquí No Te Viene Nadie Aquí Hay Una Zona Secreta Bueno Y Aquí Hay Más Zona Secreta O Más Zona Secreta Es Esto No Hay Más Cofre Acá Hay Un Spawner Bueno Matas El Spawner Y Ya No Yo Más Cosa Más Cosas Bueno Matas El Spawner Y Creo Que Ya Existe Ya Ya Las Todas No Pero Está Muy Guay Tío Este Tipo De Estructura Me Gusta De Bueno Ahí Lo Tiene Una Nueva Estructura Que Está Muy Chida Me Ha Gustado Igualmente Vamos Seguirnos A La Página Para Poder Ver Que Lo Que Hay En Esta We Vamos Para Acá Tenemos La Nueva Actualización 1.1 Un Lake De Lo Que Te Va A Dar Dentro Tenemos Cosas En El Agua Guay No Me Gusta Esto Parece Como Que La Serie Esa De Nickelodeon Tío Que Es Como Que La Nieve Pero No Es La Nieve Bueno Tenemos Esto Aquí Árbol Totalmente Como Que De Nieve Congelado Tenemos Castillo Que Está Guay A Hora De Aventura Era Hora De Aventura Tío Así Que Vamos A Hino Para Acá Para Acá Para Acá Ojo Tenemos Aquí Estructura Por Debajo Para Acá Y Creo Que Estructura Previo De Nada De Nada Y Bueno Así Sería Todo Vas Para Acá Más Estructura Más Estructura Que Estos Son Chulos Vale No Son Estructura Comuna Que Tú Digas Comune Miren Esto Esto Una Cosa De Loco Tu Va Para Allá Arriba Y Que Dice What To For Y Bueno Ya Es Hoy Mi Amor Si Si Ahora Guapa Bueno Estas Nenas Van Aparecer Por Todo Nuestro Mundo Vale El Tipo De Asuna O Chinoco Tenemos Amigo Te Gusta Amigo Koseki Tenemos También A China O China Tío Este China Es Muy Muy Bella Bueno Para Domesticarla Necesitamos Florecita Ojo 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 Y Ya La Domesticamos Papá No Podemos Haber Su Inventario Un Pequeño F Le Podemos Dar Lo Que Sería Para Pueden Matanza Así Que Ahí Lo Tenéis Si Yo Spawn Muchos Tipos De Miren Como Van A Morir Lo Que Serían Debería De Morir Matar A Papá Matar Hijo De Devastador Asesinado Acaba De También Destrozan Así Que Ojo Ahí Una La Cosa También Muy Guapo Aparte De Las Nenas Es Que Si Tú Pones Un Cuadro Tío Va Van Aparecer Como Que Cosas De Anime Ni Mira Si Yo Pongo Esto Ojo 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 Dios 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 Y Miren Eso Miren Eso Aparece Un cuadrito De Anime Tío Y si Pongo Aquí No Y Uno Aquí Oh 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 Cuadros De Anime Cuadros De Anime Cuadros De Anime Así What Fon Este Está Sin Pierna Ahí Lo Tiene Me Ha Gustado Creo Que Esta Mi Favorita Obviamente Esta Mi Favorita Me Quedo Con Esta Fotito De Recuerdo Mis Nenas Así Que El Condumio El Siguiente Adon Sería Adon De Perros Bueno Es Cuestión De Rapidez Vale No Hacemos Los Rápido Perro 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 Más Perro Más Perro Y Huesito Este Perro Está Horrible Sinceramente Que Hizo Este Adon Bueno Le damos Un Perro Con El Perro Salchicha Este Es Perro Hacen La Pela Y Bueno Tú También No Bueno Este Fue Rápido Y Bueno Más Perro En Tu Mundo De Minecraft Si Tú Lo Quieres Ahí Lo Tienes El Siguiente Andón Sería Un Nuevo Tipo De Jefe Que Va Aparecer En Tu Mundo Y Sería Este Que Está Aquí Así Que Vayamos A Meterle Una Wea Un Wow Wow Calmate Papá Que Hey 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 Wow Vale Vale Le reviento Le reviento Uy Creo Que Esto Está Como Que Muy Fuerte Vale Vale Me 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 Le Meto Como Que No Me Deja Como Que No Ataca Muy Rápido Esta Pero Me Me Poner Una Encantada Porque Si No Me Va A Reventar Vale Vale Ojo Taca Taca Ojo Y Si Yo Le doy Vuelta No Me Va A Atacar Igualmente Si Le doy Vuelta Creo Que Le Pego El Cerdo Si Pongo Aquí No Me Va A Mandar Para Chilena Vale 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 Ahora No Hace Ninguna Animación No Sé Por Qué Pero Vale Le Estoy Aprestando Doble Click Pero Donde Aparece Este Bot Donde Lo Podemos Encontrar Bueno Aparece Una Estructura Que Esa Estructura No Existe No Aparece Esta F Porque Yo Llego Aquí Como Que Media Hora Y No Aparece La Estructura Ni Aparece Ese Monstruo Vale Así Que Un F Este Monstruo Lo Traje Porque Se Ve Divertido Mi Miren Como Salta Se Ve Divertido Después Matarlo Pero No Aparece La Estructura Así Que Este Adon Se Ve Bernardo Le Tiene Futuro Si Pero Esta F Y No Funciona Me Está Viendo Desde Lejos Hijo De Tu Mamá El Último Adon Sería De Dinosaurio Y Bueno Este Adon Es El Peor De Todos Los Top De Los Top Top Después Lo No Existe Absolutamente Nada Cómo Crastea Esto Cómo Crastea El Autobus Cómo Crastea Esto Pero Bueno Se Entiende Porque Está En Versión Beta Así Que Podemos Ver El Condumio Que Es Que Trae Este Auto Que Está Muy Guapo Y También Podemos Ver La Caca De Las Cosas Y Bueno Estas Cacas Sería De Decoración Pero No Es Decoración Así Que Bueno Estos Ítems No Funcionan Así Que Bueno Ya Es Cuestión De Ti Y Bueno Para Eso Tenemos Que Irnos Al Modo Creativo Para Poder Ver El Diseño De Cada Uno De Los Dinosaurios Así Que Ahí Lo Tienes Te Te Asusta Miren Esta Ballena Dinosaurio Y Bueno Yo Diría Que Se Ve Bien O Se Ve Más O Se Ve Chido Pero No Sé Que Encontrar Miren Ese Dinosaurio Como Creció Espero Que Te Ha gustado Ten Que Review De Estos Fantásticos Agones Survivor Si Llegaste Esta Parte Del Vídeo Vas A Comentar Dino Para Yo Saber Que Llegaste A Esta Parte Del Vídeo Un Besazo Yo Soy Ares Y Nos Veme En Siguiente Videazo Chao